Muy bonito día, queridos amigos, yo soy Carlos Lange, mejor conocido como Care Pa' Los Fresas, Care Pa' La Banda y Carecito, el precavidillo, si me empiezas a agarrar un poquito más de cariño. Amigos, coronavirus, uno de los fenómenos más extraños que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestras vidas. Amigos, probablemente la palabra coronavirus es la palabra más enviada, compartida, escrita en todo el mundo. Entonces no quisiera chorearlos, no quiero hacer un video tan diferente, pero en verdad tengo una gran inquietud de lo que está por venir y les quiero compartir cómo podemos ser parte de la solución con esto. Ya lo verán más adelante, pero por ahora, amigos, estoy bastante preocupado porque tenemos toda la información de todas las cosas que están sucediendo en todo el país, en Italia, en Corea, en Japón, en China, en España. Hay personas que conozco, que con las que he platicado, que realmente creen, hoy en día creen que el coronavirus no existe. Amigos, el coronavirus es un problema muy muy grande, pero creo que el problema más grande es la negligencia con la que muchas personas viven. Ahí les va. Para empezar, quisiera compartirles que en este preciso instante yo debería estar en Canadá en compañía de la linda Fer tomando fotos de las auroras boreales en Canadá y es algo que decidimos cancelar por responsabilidad. No sería buena idea ir a un aeropuerto, contagiarnos, regresar y contagiar a nuestras familias. Así que cancelamos esa chamba y estamos aquí pues intentando estar al margen de las cosas y apoyando a nuestras familias en lo más que podamos. Como les platicaba, hay dos cosas, principalmente dos cosas que me preocupan muchísimo de esta crisis, de este outbreak, major outbreak, como lo dicen en todas partes, en todos los medios. Amigos, y la primera es que quizás México y algunos países latinoamericanos no estamos listos para enfrentarnos a este virus de la misma manera en la que lo están haciendo muchos otros países. Para empezar, en México no va a haber toque de queda, lo cual significa que todos podemos ser libres de hacer lo que queramos y salir. Con respeto a las decisiones que se toman, pero eso también creo que tiene una gran problemática. Ahí les va por qué. Mi segunda preocupación es que hay mucha gente que o no cree que el coronavirus existe o no le importa hacer algo al respecto o no quieren cambiar sus dinámicas de vida para hacer una pequeña diferencia que puede hacer un gran impacto. Y amigos, no quiero sonar amarillista, no quiero sacar estadísticas, no quiero sacar números. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, con tanta información estamos ya abrumados y preocupados. Pero amigos, lo que sí vengo a compartirles es mi experiencia, mi manera de pensar y algunas pequeñas cosas que si hacemos pueden llegar a tener un gran impacto. Tengo muy claro que hay muchas personas que no tienen la ventaja, la fortuna de poder quedarse encerrados en sus casas. Por todas partes, vemos artistas, actores, a personas famosas diciendo que se queden en casa. Yo sé que hay muchos trabajos, hay muchas universidades que todavía no se cierran. Entonces, amigos, por favor intenten tener la mayor precaución posible. Es decir, creo que ya sabemos todo lo de a cada rato estar usando desinfectante, no tocarse la cara, intentando llevar a alguna distancia y realmente no salir a menos de que sea totalmente necesario. Amigos, yo sé que hay personas que explican las cosas complejas con peras y con manzanas. Amigos, pues el día de hoy yo vengo a explicarles con fuego y con cerillos la manera en la que creo que podemos ayudar a este gran problema. Ahora, imaginen que este es una persona que salió a la calle y que no cree que existe el coronavirus, que va a seguir su vida y él tiene la oportunidad de quedarse en casa o de hacer alguna diferencia. Esta persona, si llegara a contagiar a una, o sea, la cadena en reacción o el efecto dominó, esto tiene muchísimos nombres, puede llegar a muchas personas. Pero imagina que esta carita feliz, este cerillo feliz eres tú, ¿no? Que decidiste salir porque en México o en tu país todavía las cosas no son tan peligrosas y decidiste salir por una chela a un restaurante donde no había mucha gente. Entonces, te contagiaste porque no sabías que la persona que se sentó en ese mismo lugar antes que tú estaba contagiada, dejó algo contagiado, te contagiaste, en fin. Ahora, tú podrías seguir esa misma cadenita, pero lo que no sabes es a qué persona le toca que puedes llegar a contagiar. Quizás la más cercana, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si me toca contagiarme de coronavirus, mi mamá, al igual que tu mamá, va a estar dispuesta a cuidarte incluso si ella se llega a contagiar. Estoy seguro que mamá es igual a la tuya, entonces la primera persona será tu mamá. Quizás tu mamá, al igual que la mía, es una mamá fuerte, sana, que come bien. Entonces, quizás el virus no nos ataque tan fuerte. ¿Pero qué pasa si ese virus se sigue propagando hasta llegar a personas vulnerables? Quizás como mi abuelita que tiene 96 años y papá de un amigo que tenga algún problema pulmonar o algún amigo que tenga algún caso de diabetes. Entonces, creo que es una época en la que no podemos ser egoístas. Es una época en la que, además de pensar en nosotros, tenemos que pensar en las personas que nos rodean. Es por eso que el que tú no estés en esta fila puede hacer un gran impacto. De la misma manera que les platico que tenemos que dejar de ser egoístas, ¿qué tal que alguna de estas personas que siguen después de ti en la fila, es una persona de escasos recursos? ¿Que no tiene la oportunidad de pagar un doctor? ¿Que tiene una familia grande? ¿Que vive en una comunidad aislada? Imagínate lo mal que le pueden llegar a pasar. Amigos, en verdad, si nos ponemos a pensar qué problemas mundiales se han podido combatir estando en casa, es increíble. Ahora sí voy a sonar como todos los que están en redes sociales. Amigos, aprovechen este tiempo para encerrarse. Hay muchas cosas, muchos proyectos que tenemos pendientes, muchos proyectos que queremos hacer. Hay que saborear libros, hay que ver series, hay que ver películas. Es momento de jugar a ser héroes por un rato y quedarnos en nuestras casas. Así que nuevamente, a ustedes amigos que no pueden dejar de faltar al trabajo y tienen que salir a la calle, porque tienen que seguir chameando extremen precauciones. Cuídense mucho y también compartan este video para aquellos amigos que en verdad todavía no creen que este es un gran problema. Es un momento en el mundo en el que tenemos que comenzar a coexistir, verdaderamente coexistir y dejar de pensar solamente en nosotros y en las personas que queremos, sino en el mundo entero. Por mi parte estará intentando generar mucho más contenido para mantenerlos activos y creativos en sus casas. De igual manera, compartanme todas las ideas que les gustaría que les compartiera en esta bella sección y les prometo que nos estaremos viendo mucho más seguido por aquí. Así que nos vemos a la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!